Durante los últimos días, el presidente electo Gustavo Petro ya ha comunicado quiénes serán algunos de los ministros que lo acompañarán durante su mandato. Poco a poco, el jefe de Estado ha revelado los nombres de su equipo a través de redes sociales y en declaraciones a la prensa. Con relación a lo anterior, el líder político ya designó a Patricia Arisa como su nueva ministra de Cultura. José Antonio Ocampo será ministro de Hacienda, Cecilia López será la ministra de Agricultura, Susana Muhammad liderará el Ministerio de Ambiente, Carolina Corcho quedará encargada del Ministerio de Salud y, finalmente, Álvaro Leiva será líder del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues fue nombrado por el presidente como canciller. En ese sentido, todavía hay mucha especulación frente a los posibles personajes que ocuparán los demás ministerios, y no solo eso, sino los nombramientos en otros cargos importantes. Cabe mencionar que la semana pasada empezó el proceso de empalme con el gobierno saliente del presidente Iván Duque, por lo que se presume que varios de los designados por el presidente Petro se quedarán a cargo. En la mañana de este jueves, Caracol Radio dio a conocer que fuentes del equipo del presidente Petro confirmaron al medio de comunicación los nombres de los que serían sus ministros y los cuales se anunciarían en los próximos días. En referencia al anterior, así quedaría el gabinete del gobierno entrante. Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Luis Fernando Velasco. Secretario Privado, Armando Benedetti. Ministro del Interior, Alfonso Prada, ex congresista y jefe de debate de la campaña de Petro. Ministro de Vivienda, Catalina Velasco. Ministro de las TIC, Saúl Catán. Ministro de Ciencia, Mauricio Liscano o Iván Darío Agudelo. Ministro del Deporte, María Isabel Urrutia. Ministra de Defensa, Mónica Fuentes. Ministra de Justicia, Marta Lucía Zamora o Luis Guillermo Pérez. Ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Ministro de Minas, Luis Gilberto Murillo o Ricardo Roa. Ministro de Trabajo, Francisco Altes. Ministro de Transporte, Pendiente. Por otra parte, Caterin Miranda y David Rosero mostraron sus intenciones para quedarse con la presidencia de la Cámara de Representantes. No obstante, parece que el Partido Liberal estaría exigiendo dicho cargo durante este primer año de gobierno. Para concluir, los nombres que estarían sonando para la presidencia de la Cámara serían Carlos Ardila, Julián Peinado, Andrés Calle y Gesmi Barrasa. Por lo pronto, se espera que en los próximos días se pueda confirmar y definir dicha información para que finalmente se conozca el gabinete completo del próximo gobierno.